Entonces esto podrá abrir posibilidades para que las personas defensoras puedan entrenarse, capacitarse en mecanismos de la ONU. Considero importante, fundamental y realmente eso ayudará y eliminará muchas brechas de conocimiento para muchas personas defensoras de derechos humanos. Espero que realmente muchas personas participen y puedan seguir incidiendo en su trabajo a través de este conocimiento y de estos mecanismos.